La verdad que el balance es muy positivo, después de un año de pandemia, después de un año que los chicos no tenían competencia, no tenían los entrenamientos necesarios, y la verdad que con el esfuerzo de las provincias patagónicas pudimos llevar adelante este evento, y el balance es súper positivo. No solamente para nosotros, para la provincia de Nauquén, creo que para la Patagonia fue muy positivo. Teníamos la particularidad que teníamos dos juegos pegados, en el lapso de dos semanitas, tres semanitas, ya teníamos que viajar a los próximos juegos. Y la verdad que el reconocimiento para la gente nuestra, siempre nosotros lo hacemos saber, lo hacemos llegar, y siempre es la idea esta, la participación del Ministerio, no solamente la subsecretaría, los juegos no son de una área, son del Ministerio. Entonces, con esta premisa, nosotros tratamos de involucrar a todo el personal y que se sientan contentos en el trabajo. La verdad que la logística interesante, estos Juegos Nacionales de la Araucanía tuvieron la particularidad de tener una división muy importante en cuanto a todo el territorio patagónico, lo hizo más atractivo a nosotros que nos gusta un poco la logística, la coordinación de los equipos. El Ministerio, por suerte, tiene un montón de agentes muy comprometidos a la hora de realizar los juegos, tanto de PAD, Araucanía, para el PAD, Juegos Evita, y el equipo se divide siempre por diferentes áreas, entonces tenemos área de transporte, de hotelería, de alimentación, y la verdad que después de seis años está bastante aceitado, y sobre todo lo que más se destaca es la buena predisposición y la buena onda a la hora de estos juegos, que a todos les gusta ser parte de ellos. Manuel, me imagino que ya pensando y trabajando con vistas al 2022. Sí, la verdad que terminó este año bastante tarde en el calendario, el año que viene, por los rumores que hay, PAD sería en Santa Cruz en el mes de abril, también está la posibilidad de que se refloten los Juegos Argentinos de Playa ya por febrero del año que viene, así que acomodándonos, descansando un poco, y acomodándonos para lo que viene, que seguramente sea muy interesante. El 2022 va a venir muy cargado de competencias, no tenemos dudas.